Música 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. el partido señores ha perdido en buenos aires con la luz ahora sí 25 minutos si suelta a largo para dominar el toque para Figueroa qué facilidad para entrar increíble no es Pedro Ortiz esperábamos el primer segundo cual primero respondió Bárbaro hay dos en el Nenco se puso el 1 ¿qué va a hacer ahí? está ganando por 3-0 no lo aprovechamos la importancia de que sabemos a propósito es uno de los que también ha sido parte del proceso de Gustavo se adiciona 4 minutos para esta segunda parte que maldita odiaso no hay chance a buscar en el final con el pelotazo larga nadie quiere triunfo cabeza, para criticar ¡Ave que suena la luz! ¡Cado bestia! ¡Vamos a que patea de Riqui! ¡Sé la peor de Carlos! ¡Ladre ese juez! ¡Y el último! ¡Es el rostrero! ¡Sinceros y señores! ¡Luego más de su vez! ¡Riqui! ¡Domi Cuervos! ¡Domi Cuervos! ¡Domi Cuervos! ¡Riqui! ¡Dai! 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 ¡Dai!